Me dice cuidado, esto es mucho pa' ti Le digo mami, así, me gustan a mí Tírame un paso, sube el trago Que efecto se sale, después nos vamos Recordarás lo bien que se pasó Te preguntarán, dirás que yo Te digo mami, así, me gustan a mí Guayo, guayo, guayo Contigo me quedo Y aquí no me muevo, no me muevo Guayo, guayo, guayo Dale, ven, bailemos Aprovechemos el momento Fronteándome Ella se toca toda seduciéndome Bailándome bien rico, controlándome Y me juego con la mente devorándome, manipulándome Mandolera, mi puto en la cartera Fumando en el Panamera Y devorándote entera Uh, mandolera, mi puto en la cartera Fumando en el Panamera Y rompiéndote entera Guayo, guayo, guayo Contigo me quedo Y aquí no me muevo, no me muevo Guayo, guayo, guayo Dale, ven, bailemos Aprovechemos el momento Tú y yo hacemos el ambiente Por eso de nosotros están pendientes Sigue moviéndote así lentamente Tus movidas son inteligentes Estoy caliente Dámela Esto es un baile pa' que te vítan suela No te quedes con la cara desespera Pa' que te vuelva a dar Sé que volverás a llamar Dámela Esto es un baile pa' que te vítan suela No te quedes con la cara desespera Pa' que te vuelva a dar Sé que volverás a llamar Vida tus pasos Sube el trago Que perto se sale Después nos vamos Recordarás lo bien que se pasó, te preguntarán dirás que yo Te digo mami, así me gustan a mí Guayo, 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 contigo me quedo De aquí no me muevo, no me muevo Guayo, 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 dale ven bailemos Aprovechemos el momento Regan hasta la muerte, baby Eh, eh Meraíme, hey Meraíme, hey Meraíme, hey Meraíme, hey